¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo la bebé interactiva recién nacida, Baby Born. Es preciosa chicos, parece un bebé de verdad. Venga, quedaros conmigo y os la enseño. Comenzamos. Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de 3 años. Y mirad chicos, aquí tenemos a la muñeca bebé Baby Born. ¡Oh, es súper bonita! Además, el set incluye un montón de accesorios para el cuidado de la bebé. Y aquí, por la parte de atrás de la caja, tenemos todas las opciones de juego de la muñeca. Venga chicos, voy a sacar todo y lo vemos. Y aquí tengo todo el contenido del set fuera de la caja. Esta es la muñeca bebé Baby Born. Es preciosa chicos, como os dije antes, parece un bebé de verdad. Lleva puesto un body súper bonito, de color rosa oscuro, con un conejito en el centro, que tiene un corazón fucsia. Además, brillan un montón. Tienen brillantina. El body también tiene escrita la palabra love. En la muñeca lleva puesta una pulsera identificativa, con un corazón. En la cabeza lleva puesto un gorrito, de rayas, para que no coja frío. Porque es un bebé recién nacido, muy pequeñito, y se puede poner malito. Y mirad chicos, esta muñeca parece real. Puede llorar, también es articulada. Mueve los brazos y también las piernas. Y si la tumbamos, cierra los ojitos, como si durmiera de verdad. Y mirad chicos, para que llores de verdad, tenemos que darle agua con el biberón y apretar su brazo derecho. ¡Oh, pobrecita! ¡Cuántas lágrimas! Y si la sentamos en el orinal y apretamos el ombligo. Hace pipí y popó de verdad. Y mirad chicos, aquí tengo todos los accesorios, que incluye el set. Un orinal donde la bebé hará pipí y popó. También un pañal, para que la cambiemos. Un chupete, con una cadenita rosa. Y mirad, tiene un patito, que mono. Un biberón, para darle agua al bebé. Mirad, tenemos que abrirlo y llenarlo de agua. Se lo damos al bebé, y como os dije antes, hará pipí de verdad. Este plato de color rosa, con esta cucharita, para darle la papilla. Y mirad chicos, el set incluye este sobre, para hacer la papilla de verdad. Solo tenemos que mezclar estos polvos con agua. Y listo. También tenemos el certificado de nacimiento, del bebé. Y en esta cartilla, escribiremos el nombre, la fecha de nacimiento, la hora, la medida y el peso. Mi bebé, se va a llamar, a abrir. Y por último chicos, el set incluye esta pulsera identificativa, para la mamá. Es igual que la del bebé, con un cordón rosa, y un corazón plateado. Y ahora que hemos visto todo el contenido del set, ¡vamos a jugar! Buenos días mi amor, ya te has despertado. Venga, no llores, que ya te levanto. Mira cariño, mamá ya te ha preparado el biberón. Venga, a desayunar. Muy bien. Y ahora que ya te has tomado la leche, te pongo rápido en el orinal. ¿Qué tienes que hacer, Pipi? Muy bien mi amor, has hecho mucho pipí. Abril, mira a tu osito. Joga un poquito cariño, que mamá te va a preparar la papilla para comer. Agu, 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 agu. Agu, 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 agu. Agu, 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 agu. Voy a prepararle la papilla al bebé. Tengo que echar agua en el plato, hasta la raya. Y ahora, abrir el sobre. Y tengo que echar el contenido, en el plato. Y ahora, remover. Y ya tengo lista la papilla del bebé. Abril, cariño. Es la hora de comer. A ver que te pongo el babero. Y mira, aquí tengo tu papilla. Mmm, que rica. Venga, a comer. Muy bien, cariño. A ver que te ensucias. ¡Qué bien, Abril! Te la has comido casi toda. Ya te queda muy poquita. Ya está, mi amor. Ya la has terminado. Has comido súper bien. Toma, cariño. Bebe un poquito de agua. Ya está. Mi amor, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Uy, 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 Abril. Creo que ya sé por qué lloras. Seguro que te has hecho pipí o popó. Voy a mirarte el pañal. Toma el chupete, mi amor. Y ahora te miro el pañal. A ver cómo está ese pañal. Uy, uy, uy. Mi amor, te has hecho mucho popó. Por eso llorabas. Ahora te cambio. A ver que te limpio. Ya estás, cariño. Y ahora te pongo el pañal limpio. Ya estás, cariño. Y ahora te pongo el pañal limpio. Ya estás, cariño. Ya estás limpia. Abril, es la hora de dormir. Venga, que te acuesto, cariño. A ver que te tapo. Uy, ha cerrado los ojitos. Buenas noches, mi amor. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mira, hoy os traigo la bañera interactiva Baby Born de Bandai. Una bañera perfecta para darle baños de espuma a nuestro bebé Baby Born. Venga chicos, quedaros conmigo y os la enseño. Comenzamos. Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños mayores de 3 años. Y aquí tenemos la bañera de Bandai para nuestro bebé Baby Born. Hola, que chula. ¿Sabéis qué chicos? La ducha, echa agua de verdad. Guau. Y además, tiene luces y sonidos. Mirad que os lo enseño. Baby Born, Baby Born. Guau, mola un montón. Además, también incluye una toalla y un patito de goma. Genial chicos. Venga, voy a sacarla de la caja y la vemos. Y aquí tengo la bañera, fuera de la caja. Y ahora, la lleno de agua. Y ahora, hecho jabón. Y hago espuma. Y mirad chicos, para que la ducha funcione de verdad, solo tengo que apretar en este botón. Guau, como echa agua. Y mirad chicos, aquí tengo la toalla y el patito de goma, que incluye el set. Los coloco en la bañera. Y listo. Voy a buscar a mi bebé Baby Born, que es la hora del baño. Abril, cariño. Es la hora del baño. Ya llena de la bañera. El agua está muy calentita. Tiene mucha espuma. Venga, que te meto adentro. A ver mi amor, que te mojo. Ya estás. Ahora, echo gel en la esponja. Y de baño. Que me te gusta, eh. Que baño tan divertido, eh. Como mola los lukees. Toma tu patito, mi amor. Venga, y ahora te aclaro. ¿Cómo te gusta el agua? Hala, ya estás, cariño. Venga, juega un ratito con el patito. Abril, cariño. Ya sé que te lo estás pasando muy bien en la bañera. Pero hay que salir. A ver, que te seque un poquito la cara. Y te pongo el albornoz. Ay, que guapa estás con el albornoz de osito. Venga, que te saco. Y rápido el orinán, que ya sé que te haces pipí. Uy, mi amor, pero tenías muchas ganas. A ver, cariño. Te quito el albornoz. Y te acabo de secar con la toallita. Ya estás. Ahora un poquito de crema. Te peino. Un poco de colonia. Y te he visto. Y ya estás guapa, cariño. Y muy limpita. Ay, que contenta. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la bañera interactiva Babyborn de Bandai. Ya veis que es súper divertido darle un baño a vuestro bebé con luces y sonidos. Y si os gusta el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartirlo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos y así no os los perderéis. Y ahora, chicos, quedaros un poquito más, que voy a saludar. Hola, Julieta. ¿Qué tal, guapísima? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Candela. ¿Cómo estás, preciosa? Un besito enorme. Hola, Jana Valeria. ¿Qué tal, cariño? Tu mamá me ha pedido que te salude. Así que te envío muchos besitos de parte de las dos. Hola, mía Valentina. ¿Qué tal, preciosa? Un besito muy grande. Hola, Gabriela. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Andrea Barrios. ¿Cómo estás, guapísima? Te mando un besito muy fuerte. Quiero enviar también un besito muy, muy fuerte para Odal y Sariel Hernández. Hola, Julieta Valentina. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Victoria. ¿Cómo te va, guapísima? Espero que genial. Te mando un besito muy grande. Y el último saludo de hoy. Un besito muy, muy fuerte para Melody Zamudio. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Os espero todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo la cocina interactiva de Babyborn. Es chulísima. Y además, tiene luces y sonidos. Es como una cocina de verdad. Venga, chicos. Quedaros conmigo y os la enseño. Comenzamos. Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños mayores de 3 años. Y aquí tenemos la cocinita. ¡Guau! ¡Qué chula! Y mirad, chicos. ¡Hala! ¡Cómo mola! Además, el set incluye un montón de accesorios de cocina. Y ahora, saco todo de la caja. Y lo vemos. Aquí tengo la cocinita, chicos. Mirad, es una cucada. De color blanco y rosa. Y como os dije antes, tiene luces y sonidos. Mirad, se abre el horno. ¡Guau! Habéis visto. Tiene luz. Además, incluye una bandeja. Que podemos sacar. Y mirad que pasa si aprieta el botón de la cocina. ¡Hala! Tiene luces y sonidos. Como si cocináramos de verdad. Esta vitro funciona. Pero mirad, chicos. Y aprieta el grifo. También tiene sonido de agua. ¡Guau! ¡Cómo mola esta cocinita! Además, chicos. Viene súper preparada. Tenemos un reproductor para escuchar música. Mientras cocinamos. Un montón de libros de recetas. Y dos diestos con dos plantas. Que adornan la cocina. Así sí que es divertido cocinar. Y mirad, chicos. Al lado del horno tenemos dos puertas. Y tienen unos estantes para guardar todos los accesorios de cocina. Así la tendremos súper organizada. Y aquí tengo los accesorios de cocina que incluye el set. Una sartén para freír. Una cacerola con su tapa para cocer los alimentos. Un plato hondo. Y tres cubiertos. Cuchara, tenedor y cuchillo. Y ahora guardo todos los accesorios en los muebles. Y ahora, que ya hemos visto la cocinita. Vamos a jugar. Cuca, cariño. Voy a hacer la comida. ¿Qué quieres comer hoy? Quiero un huevo frito con patatas. Vale, muy bien. Voy a hacer sopa de verduras para mí. ¿Quieres una poca? No, sopa no. Vale, pues solo el huevo y las patatas. Y de postre, tengo una sorpresa. Bien. Voy a poner un poco de música para cocinar. ¡Guau! ¡Cómo mola! Y antes de hacer la comida, preparo el postre. Hoy voy a hacer cupcakes. Ya tengo todo preparado. Solo me falta meterlos en el horno. Abro el horno. Saco la bandeja. Y meto los moldes con la masa. Y ahora esperar a que se hagan. Y mientras tanto, hago la comida. Aquí tengo la cesta con la compra. Pues ahora cojo unas verduritas para hacer mi sopa. Pongo la cacerola en la vitro. Y ahora echo las verduras. Esto ya está. Mmm, huele de maravilla. Primero frío las patatas. Ya están. Y ahora voy a hacer el huevo frito de cuca. Ya está. Lo sirvo en el plato con las patatas. Y lista la comida de cuca. Toma cariño. El huevo frito con patatas. Mmm, que rico está mamá. Gracias. Pues venga, cómetelo todo. Sí. Mira mamá, ya estoy terminando. Solo me quedan dos patatas. Qué bien cariño. Pues voy a sacar el postre del horno. Mmm, ya terminé. Abro el horno. A ver si ya están hechos los cupcakes. Uy sí, qué buena pinta. Mmm, huelen fenomenal. Seguro que están buenísimos. Cuca, mira. Aquí tengo el postre. Hola, qué guay. Me encantan mamá. Ya lo sé cariño, por eso te los hice. Pero solo puedes comer uno. Uno para cada una. A ver, tú cuál quieres. El de fresa. Vale, pues el de fresa para ti. Y el de chocolate para mí. Que me encanta el chocolate. Mmm, está delicioso. Y ahora, ya solo me falta fregar los cacharros. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la cocinita de Baby Bon. Ya veis que es súper divertido hacer comidita. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Y ahora, chicos, no os vayáis, que voy a saludar. Hola, Estrella Toro. ¿Cómo estás, guapísima? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Genesis Elimbelec. ¿Qué tal, preciosa? Un besito enorme. Hola, Valeria Mendoza. ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Gabriela Vargas. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Salma Hernández. ¿Qué tal, cariño? Te mando un besito muy grande. Hola, Josep Manuel. ¿Cómo te va? Espero que todo es genial. Te mando un besito muy fuerte. Hola, Carolina. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Vero Acosta. ¿Cómo estás, guapísima? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Salome Pérez. ¿Qué tal, cielo? Un besito muy grande. Hola, Itana Montes de Oca. ¿Qué tal, cielo? Un besito muy fuerte. Hola, Leslie Daniela. ¿Qué tal, cariño? Un besito enorme. Hola, Cariconesa. ¿Qué tal, preciosa? Te mando un besito muy grande. Hola, Nelly Navarro. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Y el último saludo de hoy. Muchos, muchos besitos para Natalia Valdez. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. chau. Chau. ¡Gracias. Chau.